Tras 10 años siendo un país en donde abunda la pobreza, la miseria y el abuso de poder, parecía ser que Venezuela finalmente conseguiría la libertad que por tantos años anhelaron sus habitantes, pues recientemente se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en el país. Esta era la esperanza de más de 7 millones de venezolanos que abandonaron su tierra para buscar un futuro decente en algún otro lado. A todos ellos se les anuló la posibilidad de ejercer su derecho al voto desde países extranjeros, por lo que dispuestos a ser libres de una vez por todas lo arriesgaron todo y volvieron a Venezuela para poder aportar su grano de arena. Sin embargo, nada de esto fue suficiente, pues a pesar de que las cifras inicialmente apuntaban que Maduro por fin se largaría del poder, resultó siendo todo lo contrario y la lucha de una nación entera no valió para nada. Este 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. Este fue un día muy importante, pues había llegado el momento en el que el pueblo derriba esta dictadura para por fin tener la oportunidad de volver a ser el país que alguna vez fueron. Pues antes de la dictadura y durante varias décadas del siglo XX, Venezuela fue una de las democracias más estables y prósperas de América Latina. El país era conocido por su riqueza petrolera, que financiaba una economía en crecimiento y una sociedad relativamente próspera. Ahora, ¿quién es Nicolás Maduro? Este es un dictador que asumió la presidencia de Venezuela en el año 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez. Después de que Maduro asumiera el poder, el país se enfrentó a una tremenda crisis económica y social. La inflación se fue hasta las nubes e hizo que la moneda local no valga prácticamente nada. Y para que se hagan una idea, sí luce el equivalente a 5 dólares en bolívares. Las tiendas están vacías y los servicios básicos como la electricidad y el agua son inconstantes. O sea, en cualquier momento se te va la luz, el agua o ambas cosas y ni siquiera sabes cuándo van a volver. Estas son solo algunas de las decenas de razones por las cuales millones de venezolanos abandonaron su país. Y es que Venezuela no se vive, se sobrevive. Ahora, después de 10 años siendo gobernados por Maduro, parecía ser que Venezuela tendría unas elecciones democráticas. Y esto no se lleva a cabo porque Maduro y su equipo se hayan apiadado del pueblo, no. Sino que tenían un acuerdo con la comunidad internacional, en donde Maduro ofrecía a Venezuela unas elecciones completamente transparentes a cambio de que Estados Unidos lo perdone por las decenas de crímenes cometidos en su gobierno. Pero estaba clarísimo que si realmente hubieran sido unas elecciones justas y transparentes, Maduro no hubiera ganado ni comprando votos. Pero aún así, él estaba bastante seguro de hacer esto porque sabía que tenía el control absoluto del ejército venezolano. El cual obviamente no permitiría ninguna clase de protesta en contra del dictador y a quienes quisieron protestar de todas maneras se les lanzó gases lacrimógenos mientras que otros incluso fueron atropellados sin piedad por tanquetas militares. Y ellos no fueron los únicos cómplices del fraude que Maduro llevó a cabo, sino que los medios de comunicación del país también fueron comprados para esta asquerosidad. Pues una vez finalizadas las elecciones, anunciaron que el ganador de estas había sido Nicolás Maduro con 700.000 votos más que su último rival, Edmundo González. Al ver estos resultados ya es muy fácil llegar a la conclusión de que todo esto fue un fraude. Pues díganme ustedes, ¿en qué universo sería posible que más de la mitad de los votantes de un país entero terminen eligiendo nuevamente al tipo que lleva 10 años jodiendolo todo? No me cabe duda de que algunos sí habrán votado por él, pues idiotas hay en todos lados y para todas las situaciones. Pero más de 5 millones, pues no lo creo. Lo más triste de este asunto es ver cómo miles de personas regresaron a Venezuela para poder ejercer su derecho al voto después de que se les negara por vivir en el extranjero. Y todo para que esto termine de la peor manera posible. Antes de que salieran los resultados oficiales, habían salido otros que demostraban a todo el mundo la contundente derrota del dictador Maduro. Por lo que gran parte de los venezolanos ya se sentían seguros de que finalmente habían derrotado a este hombre. Salieron a las calles a celebrar que después de tantos años podrían tener una vida digna en su país natal. Pero no contaron con que se tendría que hacer un escrutinio, es decir, el conteo final de los votos. Y fue aquí en donde terminaron anunciando que el presidente electo era Nicolás Maduro. Los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro obtuvo 5.150.092 votos. Con un 51.20%. Es horrible ver semejante burla hacia toda una nación esperanzada en que por fin se acabe este infierno. Este infierno en el que están condenados a abandonar sus tierras para buscar un futuro mejor y muchas veces ni siquiera encontrarlo. Este infierno en el que tienen que pasar años sin ver a sus familias, amigos ni mascotas y empezar una nueva vida en algún otro lugar. Estarán aceptando cualquier oportunidad de trabajo que les demandará una gran cantidad de tiempo y energía solo para ganar una miseria. La cual no solo tendrán que repartir entre los gastos de vivienda, comida y transporte, sino que en muchos casos encima tienen que enviarle dinero a su familia que por cualquier motivo tuvo que quedarse en Venezuela. Y para los que se quedan allá sin ser gente de clase acomodada, no les queda de otra que acostumbrarse a un estilo de vida deplorable en donde los recursos básicos son intermitentes. Existen sectores en donde pasan más tiempo sin agua que con ella. O sea, en estas zonas la gente no tiene miedo de estar sin agua, pues eso ya es lo normal. Más bien viven cada día con la esperanza de poder tener agua al menos por unas horas. En el país los hospitales carecen de medicamentos, equipos y personal capacitado. La seguridad en las calles brilla por su ausencia, pues los crímenes violentos como homicidios, robos y secuestros son el pan de cada día. Y de los altos mandos del país mejor ni hablemos. Estas son solo algunas de las razones por las cuales la gente está harta de la situación del país. Por lo que no debería ser sorpresa que después de este fraude electoral, las reacciones de los ciudadanos hayan sido únicamente de impotencia y tristeza. Los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, el gran polo patriótico, obtuvo 5.150.092 votos. Es lamentable ver a tantas personas con esperanzas rotas, que después de tomarse el tiempo de ir a votar y quedarse esperando los resultados, simplemente reciban una carcajada en sus caras por parte de este miserable, quien después de su fraudulenta victoria no hizo más que jactarse de esta misma. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Después de esto, personas como Javier Milei o Elon Musk condenaron sus actos por medio de Twitter, y bueno, así es como responde este payaso. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round. Bicho cobarde, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Se nota que se toma muy en serio la situación por la que está pasando su país gracias a él, pues parece que está más preocupado en retar a pelear a Milei o en aceptarle una pelea a Elon Musk. Ya les digo desde ahora que por mucho espectáculo que estén haciendo, eso nunca va a pasar. Solo espero que pronto este país pueda ser libre y se deshagan de una vez de este bueno para nada.